Hoy nos adentraremos en el mundo intrigante de Mochizuki Chiyome, la maestra kunoichi del siglo XVI. En un Japón asolado por la guerra durante el periodo Sengoku, Chiyome se destacó como líder de un grupo único de espías femeninas, conocidas como las kunoichi. Pero, ¿cómo se ganó Chiyome su reputación? Una de sus misiones más intrépidas fue una infiltración en el castillo de un poderoso daimyo rival. Vestida como una sirvienta, Chiyome se infiltró en el castillo enemigo, mezclándose entre las sombras. Su objetivo, obtener información crucial que podría cambiar el curso de la guerra. Utilizando astutas artimañas y su destreza ninja, Chiyome ganó la confianza de los sirvientes del castillo y pasó desapercibida ante la atenta mirada de los guardias, logró recopilar información vital sobre los planes enemigos, sus alianzas y sus puntos débiles, todos sin levantar sospechas.